Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les tengo una maravillosa mascarilla que va a ayudar a eliminar arrugas, líneas de expresión y manchas de nuestro rostro. Esto es muy fácil, vamos a poner en una olla pequeña una taza de agua a calentar y procedemos a poner 3 cucharadas o peras de semilla de lino o de linaza. Estas semillas las puedes conseguir en cualquier supermercado o mercado, tienda. Es muy fácil de adquirirlo, es súper súper fácil de comprarlo en cualquier lugar. Con una cuchara de palo de plástico vamos a mezclar por unos 7 minutos hasta que esto empiece a espesar. Ok, luego apago, voy a cernir este gel. Va a quedar como un gel así como de sábila, súper bien babosito, así es el gel de linaza. Y vamos a dejar a que esto se enfríe al 100% para hacer nuestra maravillosa mascarilla de linaza que es colágeno que nos va a aportar muchísima hidratación, suavidad, colágeno a nuestro rostro. Ok chicas, aquí ya está el gel súper frío, ya no está caliente y voy a poner 3 cucharadas o peras de gel de linaza. Y el resto va a ser nuestra base para nuestras siguientes mascarillas, así que la vamos a guardar en un recipiente en la nevera. Este gel en la nevera puede durar hasta 15 días. Ok, voy a poner también una cucharada pequeña de yogur natural. Si no tienes yogur natural puede ser una cucharada de leche entera. Vamos a mezclar súper súper bien para que se integre y también voy a agregar una cucharada de aceite de coco. Si tú tienes el cutis graso puedes usar aceite de jojoba, también puedes usar aceite de argán, de oliva, de almendras. El aceite que a ti más te guste, mezclamos súper súper bien. Bien, ok, yo he hecho dos cantidades, una para mí y una para mi hermana que también nos vamos a poner. Ok chicas, entonces con el rostro súper súper limpio voy a poner esta mascarilla espectacular. La linaza contiene musílagos y pectinas que te ayudan a suavizar la piel, así como a reducir la aparición de arrugas, aclarar las manchas, eliminar las toxinas que generan los brotes del acné. Así que voy a poner toda esta mascarilla por el contorno de mi rostro y la voy a dejar actuar por 20 minutos chicas. Esta mascarilla va a eliminar líneas de expresión y arrugas, manchas y va a dejar una piel súper súper suavecita, no tienen idea, e hidratada. Es súper buena, te la recomiendo tres veces por semana en el horario que tú quieras. Mientras esta mascarilla seca voy a poner lo que me sobró de mi base de la linaza. Esta va a ser la base para hacer nuestras futuras mascarillas, como le digo, tres veces por semana. Es súper bueno este gel, a veces yo me lo coloco también en mi cabello, es excelente, a mí me encanta. Ok chicas, bueno, esta mascarilla ha actuado por unos 20 minutos y lo que voy a hacer es lavar con abundante agua fría del grifo. Y de verdad que estoy fascinada, a mí me encantan los resultados, especialmente porque mi piel quedó súper súper suavecita y tersa. Y te ayuda muchísimo, la linaza es espectacular, tiene muchísimo omega 6. A mí me fascina, así que chicas no se olviden de guardar nuestra linaza en la nevera para nuestras futuras mascarillas. Espero te haya gustado muchísimo este video, cuídense y chao.